Nuevo Laredo contará con una nueva sucursal del Sol al sur de la ciudad, la cual estará realizando su inauguración el próximo jueves 28 de junio. Con este nuevo establecimiento, la ciudad fronteriza contará con tres sucursales, una en el centro de la ciudad, otra en Avenida Reforma y esta que estará ubicada en Paseo Reforma. La tienda cuenta ya con el 70% de ocupación en cuanto a empleo y sigue en busca de más personal para contratar. Será un edificio de dos pisos y contará con escalera eléctrica. Además de Nuevo Laredo, esta compañía cuenta con sucursales en Tampico, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria.